El músculo cuádriceps está ubicado en el compartimento anterior de los muslos. Como su nombre indica, está formado por cuatro vientres, el crural, el basto interno, el basto externo y el recto anterior. Todos juntos conforman un robusto tendón que salta a la articulación de la rodilla y que se divide en dos segmentos. Primero el tendón cuadricipital, que se inserta en la rótula, y luego, pasada esta, el tendón rotuliano, que se inserta en la tuberosidad tibial, justo por debajo de la articulación de la rodilla. La rótula es el mayor hueso sesamoideo del cuerpo humano. Esta, junto con fémur, tibia, tendones y cápsula articular, constituyen una estructura funcional de gran relevancia cuyo objetivo es el de optimizar los brazos de palanca formados por la musculatura y asegurar así un funcionamiento flexible y eficiente de la posición bípeda. Seríamos demasiado rígidos y torpes si no fuera, entre otros, por este mecanismo. Su función es la del control activo de la estabilidad de la rodilla. Es un músculo con un papel relevante en las fases de contacto y despegue de talón, por su función en el control de la desaceleración y amortiguación en las primeras fases de contacto del pie con el suelo y en la propulsión en las primeras fases de despegue. Gracias a él, podemos desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito el fortalecimiento del músculo cuádriceps mediante ejercicios concéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo con la cadera ligeramente flexionada. El resto del cuerpo debe estar recto y alineado. A continuación, flexionaremos las rodillas en un movimiento rápido hasta que no podamos bajar más y poco a poco las iremos estirando. Con el fin de mantener el equilibrio, estiraremos los brazos hacia adelante. Cuando notemos la máxima dureza en los muslos, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Luego, volvemos a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular, con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello, es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso al levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez que lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir peso. Para esto nos colgaremos a las espaldas una mochila e introduciremos en ella objetos con un peso de hasta 2 kilos y medio. Cada 3 días aumentaremos el peso en intervalos de 2 kilos y medio. Ahora haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.